Sean bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de algunas de las cosas que vimos, nos parecieron curiosas y queremos argumentar un poco sobre el trailer de Jurassic World Chaos Theory y sobre lo que va a proponer como serie dentro de los elementos canónicos y argumentativos dentro de la franquicia. Como saben siempre me gusta estar acompañado de Gabriel Álvarez quien ha sido colaborador y co-guionista de muchos de los videos, también tenemos a Uli Nueva Era quien ha sido colaborador en varios de nuestro contenido y recientemente también Carlos Chávez quien ha sido co-guionista y asesor paleontológico en algunos de los temas. Entonces esperemos que este video sea de su agrado y pues empezaremos prácticamente con los elementos generales que pudimos rescatar del trailer de Chaos Theory y como hemos hablado hay una al menos hay una variedad de trailers donde se agregan o se eliminan escenas dependiendo de ahora si el canal que se suba. Ya que tenemos el canal de Jurassic World, el canal de Netflix y el canal de DreamWorks donde subieron el mismo trailer con diferentes variaciones. Entonces vamos a escuchar un poco de las opiniones que el equipo creativo tiene. Bueno, con respecto al trailer yo me he mantenido bastante escéptico con la serie en general porque no es sorpresa. Creo que muchos ya saben que para mí el campamento creativo me decepcionó bastante, sobre todo el resultado de las últimas tres temporadas y eso a mí me causó un poco de desinterés con respecto a la serie. Sin embargo, el trailer me la rendió un poco en torno, más que nada a la fotografía que está manejando la serie, que me recordó bastante al Mundo Perdido. Y al parecer en argumentos como que va a dirigir un poco más a ese tipo de trama, a ese trama más oscura, más de supervivencia como tal madura entre los personajes. Y bueno, me gustó bastante lo que vi en respectivo a otros factores como en el diseño de algunos animales, la animación que creo que todos estamos de acuerdo que ha mejorado bastante desde la última temporada de campamento creativo. Y bueno, lo que deseo es, como todo, el producto de Jurassic es que se supera a sí mismo, ¿no? Es lo que espero yo de esta serie y que haya aprendido de los errores de las temporadas anteriores del campamento creativo y que nos ofrezcan un poco más un producto equilibrado con respecto a los distintos sabores que tiene Jurassic. No tanto enfocarse en un asunto tan fantasioso o infantil, sino que haga un equilibrio entre eso y un público que ya está más adaptado a lo que era el producto original o lo que han querido ver un poco más de expansión con Jurassic World en un asunto más aislado. Creo que eso es mi perspectiva de lo que quiero esperar con esta serie. Pues bueno, Gabriel, creo que en parte comparto tu opinión respecto a la perspectiva de campamento creativo. Creo que empezó muy bien con este tema de eventos paralelos y luego empezar ahí una nueva línea narrativa, que a mi parecer la temporada 2 fue de las mejores. La 3 siento que fue un poco más de híbridos y la 4 y 5 siento que fueron ya estas temporadas que fueron un poco más de relleno para alargar, porque si bien recordamos las temporadas llegaban a casi a mitad de pandemia y se tuvo que atrasar Jurassic World Dominion. Pero por esa parte siento que al menos creo que esperemos que prácticamente hayan tomado en cuenta todos los factores, los errores, las opiniones tanto de los fans como de la propia crítica sobre la primera serie. Y pues no sé, Carlitos, ¿tú qué opinas del tráiler? ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, yo la verdad es que en un principio yo creo que me convenció casi más el primer teaser que salió el año pasado. Porque aquel primer teaser sí que me daba a mí la sensación de que podíamos estar ante algo que a nivel de animación, a nivel de tono, a nivel de modelado, a nivel de todo, que podía haber sido un salto importante de calidad. Vamos, el teaser aquel súper corto en el que salía primero Rexy en la autopista y luego ya veíamos al Darius adulto. Y luego con los dos siguientes trailers mi hype inicial se ha rebajado un poquito porque me da la sensación de que es mucho más continuista con Campamento Cretácico de lo que esperaba. Dicho desde el punto de vista de alguien que en general disfruto Campamento Cretácico con sus más y sus menos, pero bueno, que en general, como comentábamos antes, off the record, pues sabiendo el tipo de serie que era, pues más o menos me gustó. Haber visto que la serie iba a ser mucho más continuista con Campamento Cretácico de lo que yo esperaba, tanto a nivel de tono, a nivel de animación, de acabados y tal, me rebajó un poquito el hype. Aún así, casi lo que más me entusiasma en estos momentos con lo que hemos visto en el último trailer es la trama. De pronto esa trama de misterio, de thriller, de conspiraciones y tal, de pronto me resulta bastante interesante. Así que a ver por dónde nos salen. Sí, sí, yo también creo lo mismo, este, respecto también sobre el teaser trailer, creo que también por una parte todos esperamos como que este salto en cuestión a avances visuales, porque el teaser se planteó de una manera muy interesante y todo. Pero no se me hizo extraño, puesto que también para el teaser de Campamento Cretácico se utilizó un CGI un poco más trabajado y a comparación de la serie, pues sí hubo mucha diferencia y no me sorprendió que también esta vez fuera así. Y pues prácticamente, también por un lado, esta perspectiva que se tiene como que de misterio, siento que se ha estado trabajando mucho mejor, o al menos en los trailers y en los clips se ha estado trabajando de mejor manera que lo vimos en la otra serie. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver eventualmente, pero bueno, Willy, ¿tú qué opinas? A mí el trailer me gustó bastante, yo ya venía con una idea medio entusiasmada de lo que Scott Cramer había dicho, de cómo iba a ser la serie. Esa sensación de que sea un thriller de conspiración y que los chicos, los jóvenes, los campistas estén tratando de descubrir quiénes están atrás del supuesto asesinato de Brooklyn. Y que sea tan oscuro, ojalá que mantengan el hecho de que Brooklyn haya sido asesinada, aunque lo dudo mucho. Igual he pensado bastante plot twist de que, no sé, que se termine encontrando a Brooklyn, que parezca que nadie muere y que al final uno de los seis termine muriendo. Pero me transmite una sensación, el nuevo trailer me transmite una sensación de que me hace sentir que estoy leyendo una novela de Crichton. Siempre digo lo mismo, siempre caigo en lo mismo, que no necesariamente sea de Jurassic, pero que tiene una sensación de algo bien sacado de Michael Crichton. Bueno, me gustaría que esa conspiración esté bien ligada a proyectos quizás genéticos o gubernamentales que tengan que ver no solamente con dinosaurios, sino que la trama vaya por un lado de monopolio general, que seguramente sea Biosyn, ahora que lo pienso bien. Puede ser que se una con todo lo que venía haciendo Biosyn tras bambalinas desde antes de Dominion y que nosotros vimos el desenlace final en la película y que termina cayendo cuando los protagonistas medio héroes van a solucionar los problemas, ¿no? Pero me gustó eso que van mostrando de cómo los dinosaurios son trasladados en el mercado negro, que hasta ahora lo único que habíamos visto fue el mercado de Malta, pero no vimos cómo eran trasladados, por qué ciertos ejemplares aparecían en tal lado. Siento que va a conectar con varias cosas, porque lo van a hacer justamente a propósito, porque para eso sirve también la serie animada, sirve para dos cosas. Primero para atrapar nuevo público, un público que sea más joven, que después sean los futuros fanáticos que quieran ver las futuras películas, o sea que si sigue habiendo series animadas significa que no solamente vamos a tener la película del año que viene, sino que vamos a seguir teniendo películas, porque es así, es una rueda comercial que sirve para eso. Y segundo para rellenar huecos, o sea las series animadas en Star Wars y generalmente en otras franquicias, pero el mejor ejemplo es Star Wars, es rellenar huecos, es seguir consolidando un universo que se va expandiendo y que no solamente es de películas, sino que cuanto más producto pueda sacar un estudio que genere ingresos, mejor. Pero me gustó, me gustó, me gustó, los diseños de los animales me parecen que están muchísimo mejor, me parece que el hecho de que los campistas hayan crecido y que la forma de, o la ambientación de la serie sea más, un poco más adulta, no del todo, pero más quizás apuntado a un público adolescente, pero tampoco de 17 años, ¿no? Sino de 14, 13, como es el público más de las películas. Sería un público que fue creciendo con Campamento Cretácico en 2020, si un chico que lo veía tenía 10 años, que más o menos era para lo que estaba apuntada la serie, hoy tendría 14. Entonces, siento que va bien, siento que me gustó mucho, bueno después hablaremos de los clips, pero al ver el clip de los Atrocerraptores, hay escenas muy oscuras o tomas, no que la trama en sí sea oscura, ¿no? Porque siempre es de acción y... Pero hay cosas que incluso superan a la ambientación de la tercera temporada de Campamento Cretácico y nada, yo estoy muy entusiasmado, yo todavía no sé cómo, no sé qué voy a hacer el día que salga, si es que voy a hacer el directo a las 4 de la mañana o después, porque acá serían las 4 de la mañana, generalmente se estrena a esa hora, pero estoy muy entusiasmado con la serie. Ojalá no se pinche, estoy convencido de que no, porque como es la primera temporada van a querer hacer las cosas prolijas y después habrá que cruzar los dedos que no la caguen en las próximas temporadas, que aparte ya está medio que confirmada que para agosto o septiembre tenemos la segunda, así que esto da para rato. Sí, creo que principalmente creo que todos concordamos prácticamente con las mismas ideas. Algo que a mí me pareció que debieron sostener desde Campamento Cretácico son las acciones o mantener un status quo, porque si no mal recordamos, creo que en la primera temporada Ben nos lo ficharon como que se lo habían desvivido y casualmente en la segunda temporada lo tuvimos de nuevo. Creo que hubiera sido interesante un plot twist que se mantuviera esa decisión hasta el final de la temporada 3 o que tuviera relación directa con la temporada 4 y 5. Y era lo que mencionaste sobre, ahora sí, sobre en cuestión de Brooklyn. Siento que si lo está ahora desde el inicio, siento que eventualmente al final de temporada o tal vez ni siquiera al final de temporada, esperemos que pues igual en un futuro o en las futuras temporadas le den resolución a esto. Porque también creo que se necesita mucho poder para sostener una decisión. Porque creo al menos que le va a dar fuerza que es mantener al personaje de Brooklyn muerto para que siga funcionando esa trama. Pero el mantener o el decir que a mitad de temporada descubren que sí está viva, creo que se va a perder mucha de la energía o de la fuerza que puede transmitir la serie como un motor a seguir la historia. También por otro lado, también mencionaste algo importante, que es que la serie crezca con su audiencia. Creo que casualmente vi en un TikTok sobre por qué Marvel ha estado fallando en cuestión de sus productos. Porque ellos siguen haciendo productos demasiado comerciales para un público medianamente chico o palomero. Y no tienen en cuenta que las personas que empezaron con su universo, estamos hablando de 2010 para allá, ya tienen 15, casi 15, 20 años, que pues prácticamente han visto todo el contenido y obviamente lo que quieren es productos adecuados a su edad. Y creo que algo que tú manejaste es esa esencia, esa obscuridad, que quieren trabajar en esta nueva serie. Y me parece interesante porque también así como mencionaste del clip, creo que hay muchas, muchas referencias al material original de lo que fue Jurassic, porque sentí esa atmósfera más de The Loves War en los clips de la Atrociraptor. Y creo que al menos yo una curiosidad, porque traía los audífonos, es de que incluso hay un frame de la banda sonora que se apega mucho al soundtrack que hizo John Williams para The Loves War. Pero creo que prácticamente es estos aspectos muy generales de lo que podemos ver, o al menos una opinión general de lo que es la serie. Pero qué es lo que, bueno, cada quien espera ver en esta nueva serie. O sea, creo que una cosa es una opinión y una cosa es qué podríamos llegar a ver a nivel tanto argumental, a nivel que pueda aportar al canon. Y esperemos que, bueno, por esa parte no sé qué opiniones tengan ustedes y pues me gustaría saber más la opinión de cada uno. Gabriel, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que nos pueda aportar esta nueva historia? ¿Qué teoría o argumento crees que puedan desarrollar en esta nueva serie? Bueno, mira, de mi caso, quiero también aquí agregar algo para alimentar un poco más lo que dijo Uli, sobre respecto a la cercanía que tiene con respecto a las tramas establecidas por Crichton en sus distintas novelas. Y justamente aquí también quisiera mencionar algo sobre el espectro argumental de la serie. A mí me gustaría que la serie se enfocara un poco más en la seriedad de cómo es el mundo dentro de todo ese espectro con el problema de los dinosaurios y toda la manipulación genética. Un poco más cercano a lo que es Next Upgrade, con respecto a cómo se maneja eso empresarialmente, cómo están capturando a las criaturas, cómo eso daña los ecosistemas, cómo eso va a afectar a los países que están involucrados, tanto de factores políticos, comerciales, etc. Y me gustaría ver un poco más de ese trasfondo en la serie, algo que creo que Dominion debió manejar más. Creo que la serie tiene la oportunidad de darnos y eso creo que para mí va a ser un ancla argumental muy fuerte para el público que quiere buscar algo más serio, sin olvidar, por supuesto, también el apartado más juvenil de la serie. Sin embargo, yo creo que ese es el punto álgido que quiero yo ver y que se puede buscar a través del contenido que hemos visto a través de los clips, los trailers, con eso. Porque no solamente estamos viendo cómo capturan dinosaurios, los envían al mercado negro, también es bastante curioso cómo estas dos chicas, Jazz y Sammy, abren una especie de parque o de rancho con dinosaurios. Cómo todos esos espectros exteriores dentro del mundo de Jurassic pueden adaptarse bien. Y me gusta eso porque vuelvo a citar Next. Next, si leyeron la novela, hace mención de que el mundo se ha manejado ahora con ingeniería genética de una manera exponencial bastante enorme. Por ejemplo, algo que es una curiosidad más que un factor de la serie, Next menciona animales con bioluminescencia, parasológicos y todo eso. Entonces me gusta ver que se estén anclando bastante en ese argumento más allá de los dinosaurios, sino de cómo va a afectar todo esto a nivel general en cuestiones de geopolítica y todo eso. Me gustaría ver también que la trama se enfocara, como dije, no solamente en dinosaurios, sino por ejemplo en el asunto de las langostas, qué plagas puede traer esto. Como diría Uli, un macro asunto como se lo planteó The Lost World, o Kongo, o Prey, o Next, que de verdad creo que puede alimentar bastante a la trama. Y siento que van a irse por ese lado para darle el equilibrio más allá a la trama juvenil, que por supuesto va a estar anclada a la perspectiva de los protagonistas. Eso es lo que realmente espero del argumento. Más allá de si las especies que veamos o ciertos pequeños detalles a homenaje a las películas anteriores, eso solamente serían agregados, por supuesto, bienvenidos, pero quisiera una trama que evolucionara el mundo de Jurassic, más allá de sus propios protagonistas, de sus propios dinosaurios, sino de cómo se está manejando la genética y el jugar a ser Dios y cómo el caos afecta a eso en otras perspectivas. Eso es lo que yo espero un poco de la serie, que nos abra esa mente que tal vez Dominion nos prometió, no lo terminó de hacer, pero que aquí hay una oportunidad para abrirnos a otros productos similares. No solamente con Chaos Theory, sino por lo que venga futuro. Entonces, eso es lo que yo espero realmente. Muy bien, Gabriel. Creo que estamos compartiendo la misma opinión. Técnicamente, yo también opiné lo mismo en cuestión de Next y todos los elementos que Michael Crichton llegó a desarrollar en sus novelas y que poco a poco, o al menos yo dentro de la vista, creo que Uli, porque Uli es Tim Langosta. Entonces, creo que esperemos ver más, porque creo que esta nueva parte de lo que es Jurassic World ha tomado muchos elementos kriptonianos en lo que es la película y todos sus elementos. Pero igual, Carlitos, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué piensas, qué esperas ver de la trama, de algunos argumentos o ideas que tú pienses que probablemente lleguen a manejar o estaría interesante que llegaran a plantearlo? Siguiendo con esto de los macroasuntos, que estabais comentando y que es algo que efectivamente ha comentado Uli muchas veces, sí creo que, o sí espero, que puede tirar por el tema de los macroasuntos, pero quizás no tanto por el tema que comentabais de otras novelas de Crichton, sino a nivel de efectos en los ecosistemas y efectos en las poblaciones, en la gente, como las personas de a pie van a lidiar con esta nueva situación. Un poco lo que efectivamente nos planteaba el final de Fallen Kingdom y que luego Dominion no desarrolle tanto, que conste que yo no soy de los que... Tengo mis problemas con Dominion, pero no soy de los que ve problemas en la trama de las langostas ni está decepcionado con que la trama no se centre exclusivamente en dinosaurios por el mundo. Pero creo o espero que Chaos Theory sí que puede ir un poco en esa dirección o tiene al menos las cartas para irle en esa dirección. Pues eso, estamos viendo como los distintos personajes, los distintos campistas van lidiando con la nueva situación, qué están haciendo con sus vidas, cómo están afrontando esta nueva era, haciendo un guiño de nuevo al canal de Uli. Sí, no sé, me gustaría también que... Bueno, más que gustarme, espero sinceramente que... Yo lo que espero es que Brooklyn va a estar viva. O sea, no es tanto lo que quisiera, pero es lo que creo que va a pasar. Y bueno, creo que es lo que esperamos todos. La sorpresa creo que sería que realmente estuviera muerta. O sea, es que creo que seguro que nos estamos imaginando todos un final de temporada en el que de pronto se vea que Brooklyn está viva, pum, se acaba el capítulo, se acaba la temporada hasta dentro de unos meses con ese cliffhanger y que lo van a dejar como, oh, mira, sorpresa, está viva. Y creo que a todos lo que nos sorprendería de verdad sería que estuviera realmente muerta. Entonces, pues bueno, pero eso es un poco lo que... Sí, lo que espero, la verdad. Sí, creo que todos estamos esperando que... Bueno, no sé, pero creo que todos sabemos la respuesta. O sea, esperemos, así como tú dices, que el verdadero cliffhanger sí sea que esté bien desvivida. Y creo que más que nada es, yo mismo lo mencionaba, es mantener un status quo, ser firmes con la decisión de sus personajes. Y era algo que también más adelante vamos a hablar de eso, sobre qué perspectiva tenemos sobre los personajes, porque ya no son los mismos que conocimos hace... Ya hace cuatro años, a mitad de pandemia, con la serie. Entonces, Uli, ¿tú qué esperas de la trama? Y si dices langostas, te voy a sacar del chat. No, no, no. O sea, puede ser que esté incluida, pero no como trama principal ni loco. Yo creo que varias cosas. Primero me voy a centrar en la parte visual. Creo que Causiori tiene la oportunidad de por primera vez darnos una estética de cómo es este mundo, cosa que no vimos en Dominion, porque la trama estaba centrada en cómo hacer que los personajes, distintos personajes se junten en un lugar, lo cual, bueno, fue una decisión y está bien, las decisiones son así y ya está. Claramente hay potencial para que la película hubiese sido mil veces mejor. No me parece mala, me parece bastante buena. Pero creo que Causiori no tiene esa mochila con ladrillos de tener que hacer que los personajes de todas las distintas épocas se encuentren, sino que se centra más en los chicos, en donde cada uno está haciendo diferentes cosas, diferentes lugares, por lo menos, de Estados Unidos, y eso nos puede mostrar cómo está evolucionando el país, por lo menos, porque yo no creo que en la primera temporada nos echamos a otros lugares del mundo, cómo está evolucionando el país para que las distintas poblaciones de personas se vayan adaptando a algo que, evidentemente, el mundo no quiere erradicar. Entonces, las imágenes que sacó DreamWorks TV de los carteles de ruta, en donde decían qué cuidados había que tener con los distintos animales, más allá de que me parece que la animación tiene detalles que no tuvo la temporada anterior y que, seguramente, no solo por el avance mismo de cómo hacer diseños, sino porque la serie en sí es más para chicos más grandes, me gusta esa estética de ese mundo en donde, de alguna manera, son las mejores escenas de Dominion que, no porque sean las langostas, sino porque, por ejemplo, la escena del rancho en donde las langostas están en un enjambre que pasa a ser casi una película de terror, lo cual me llama la atención que no hayan explotado más ese tipo de escenas, me da una sensación, quitando las langostas, me da una sensación de cómo era ese mundo. Un mundo que, hasta ahora, las películas de Jurassic era ir a una isla y, a lo sumo, estar en una ciudad en específico, como fue San Diego, o estar en una mansión, como fue Fallen Kingdom. Y ahora, y en Dominion, empezábamos a ver distintos lugares y siento que eso va a pasar en Chaos Theory y nos va a hacer, por primera vez, ver cómo es ese mundo ficticio que nosotros no lo imaginamos como si fuese el nuestro, ¿no? Nosotros siempre pensamos, o la imagen que nos construimos en la cabeza es, bueno, Isla Nublar, Isla Sorna, pero después es todo igual. Y ahora es la oportunidad de demostrar que, bueno, que tiene detalles diferentes. Claramente, lo voy a unir con lo que nos iba describiendo las novelas de Off the Grid y The Joseph Mix 6, que, bueno, visualmente no lo teníamos, pero era una descripción que uno se podía imaginar algo medio parecido con lo que estaría mostrando DreamWorks. Eso en cuanto a estética. Ahora, en cuanto a argumento, me gustaría ver esa conspiración de empresas o de que hay partes corruptas incluso en la CIA, porque de la misma manera que en InGen, desde el 93, había un lado de tener una visión a futuro de qué hacer con estos animales y del otro lado una visión más corrupta de cómo sacar beneficio, tiene que estar en, seguramente, todos los lugares de este mundo, porque ahora que están en todos lados, la CIA puede tener un lado a favor de cómo mejorar el planeta y, por otro lado, gente que esté tratando de hacer negocios. Y no solamente desde el lado de mercado ilegal, sino de las intenciones de las personas y cómo ese efecto mariposa hace que, nada, que la gente se vaya adaptando y que este sea el nuevo juego del mundo. Eso sería muy interesante de ver porque le daría un velo de seriedad a lo que parece que son simplemente tramas de cómo mostrar dinosaurios. Más allá de escenas de dinosaurios y todo eso. Después las especies que muestran me da lo mismo. Siento que las langostas tendrían que estar presentes, no sé si en la primera temporada, pero tendrían que hacer un cambio, no algo principal, pero un cambio. Y después, en cuanto a lo que yo espero con los campistas, siento que, como vos dijiste, Daniel, la trama de Brooklyn de que ya de entrada en el trailer te estén diciendo que está muerta es como medio obvio que es un final con plot twist más para un público joven que quizá dice ¡Uy, murió Brooklyn! Y nosotros más con más 24 años, y lo digo por ustedes dos porque yo ya tengo 30 y sé que Carly Toss también ha pasado las 30. Nada, nos damos cuenta de que ahí hay gato encerrado, ¿entendés? Ahí hay algo que no cierra. Pero siento que el hecho de que Brooklyn no muera no descarta que como te va preparando un plot twist de que vos pensaste que estaba muerta pero no está muerta, siento que también nos puede estar preparando un plot twist del otro lado porque Brooklyn que muera no genera ningún impacto emocional en nosotros más allá de que la gente que le haya gustado el personaje de Campamento Gretácico pero en Chaos Theory es como que, bueno, sí, arrancó la serie y está muerta. Entonces hay una cierta un cierto desapego en el personaje. Pero si vos te podés avanzar quién es el personaje que de entrada en el trailer en Chaos Theory te lo están te lo están vendiendo como, ¡Uh, este va a ser mi nuevo personaje favorito! Y claramente es Ben que viene de un arco de personaje en donde era un chiquito flacucho miedoso a ser un pibe alto con una espalda gigante en donde toma la decisión es él el que va a buscarlo a Darius y le dice tenemos que salir de acá tenemos que ir a averiguar qué pasó es medio como que toma la iniciativa y no me sorprendería que poéticamente sea él el que al final de la primera temporada termine muriendo para salvar quizás a Brooklyn o a alguno de sus compañeros y que sea poético porque en la primera temporada de Campamento Cretácico pensábamos que Ben iba a morir y al final no murió y que termine muriendo como un héroe como un personaje que no murió en ese momento porque necesitaba pasar por un arco importante y ahora que ya lo logró terminar con esa muerte para que también nos dé la sensación de que no son inmortales y que te deja la duda de que bueno en las siguientes temporadas qué va a pasar ¿entendés? eso no me sorprendería siento que sería un muy buen manera de hacernos encariñar con un personaje que después termine muriendo creo que eso es una de las cosas que mejor hizo todos los diferentes capítulos de The Last of Us te encariñabas con un personaje y ese personaje terminaba muriendo de una manera que nunca ibas a imaginar porque uno está acostumbrado a que con quien me encariño es con quien sigue viviendo incluso no me sorprendería que en futuras temporadas muera Sammy porque Sammy por lo que nos están mostrando es la que le da fuerzas a Jazz de vencer sus demonios entonces generalmente uno ve como que el más débil es el que es obvio parecería obvio que es el que va a terminar muriendo pero termina habiendo un plus twist de que generalmente es bueno como en Avatar 2 el hermano que el hermano más fuerte de los hijos de no me acuerdo como era de Jake es el que termina muriendo cuando vos estás esperando todo el tiempo de que el que es más no débil pero el más rebel el que más el que más se mete en problemas y todo eso sea el que tiene más posibilidades de caer muerto sin embargo es el que el más responsable el que termina teniendo que ser el héroe porque el que tiene que tener el arco de personaje de crecimiento es la persona que te están enfocando de entrada que tiene algo como para trabajar así que esas cosas yo ya creo que las expectativas las puse demasiado altas pero siento que serían puntos muy clave para de repente decir ok ahora en Jurassic lo voy a tomar en serio entendés cosas que quizás no podían hacer con personajes como Owen Claire Macy y el trío original en una última película porque no se animó Colin y porque está bien que no lo haya hecho porque tienen que seguir teniendo nuevos no matar a los Legacy para que no pase como lo de Star Wars y tener nuevos para futuras películas pero eso es lo que yo creo lo que yo opino si creo que tu opinión comparto mucho de tu opinión porque creo que si dejaba mucho que de ver o al menos Jurassic World Dominion como llegaba a plantearse y bueno yo al menos a mi consideración mucho más allá de pequeñas escenas que se dieran contexto a cómo funciona el mundo ahora con los dinosaurios y que se limitaron a muy poco o casi nada más que el mercado de el mercado de Malta y creo que la serie tiene esta opción de ampliar y debería de ampliar todo cómo está compuesto el mundo actual respecto cómo interactúa el ser humano con los dinosaurios siento que principalmente deberían enfocarse a eso y pues prácticamente también por ese lado de que al menos a mi parecer se enfocaran un poco más a eso y creo que también ahorita mencionabas lo de los personajes sobre los plot twists que es a lo que queremos ver con estos personajes porque yo al menos a mi parecer no es como que ninguno de los cuatro durante las primeras temporadas fueran personajes que dijera oh sí este es mi personaje favorito y creo que tú como lo mencionas hay este arco que tiene Ben de pasar de ser este niño miedoso a tener este carácter ya de valentía con empoderamiento y que sería interesante que en esta nueva serie cerraran su arco y que prácticamente así como lo mencionas creo que le daría más fuerza a los campistas así en general la muerte de Ben porque en este caso tú mismo lo mencionas y lo hemos visto en los trailers es el quien el motor al menos de esta historia quien es el quien quiere reunir a todos para poder dar solución a lo que es el conflicto pero creo que principalmente esperemos saber eso creo que hay muchos elementos y como yo dije yo espero que al menos Dreamworld sea serio con las decisiones que quiera poner respecto a sus personajes y que ningún personaje es completamente inmortal porque a mí me dio risa hace rato que estaba revisando de nuevo los trailers que Kenji le da un golpe en la cara al Atrociraptor y recuerdo que al menos en la película Yo voy a Segur Dominion nos planteaban que eran peores que los Velociraptores hasta cierto punto y resulta que ahora en una persecución en Malta y unos muchachos terminan haciéndolos quedar en ridículo incluso más que los Velociraptores entonces me parece interesante también cómo van a llegar a manejar estas tramas si me gustaría como tú dices que llegaran a meter ciertos cameos o ciertos elementos que vayan al menos como yo mencioné quiero creer que va a funcionar la primera temporada es que los elementos puedan ser anteriores a Jurassic World Dominion en paralelo o incluso poco después pero yo creo que va más por ese lado de que va antes y va a terminar a la par de la película pero igual esperemos que que nos pueden plantear yo al menos quiero mantener como dijo uno quiero mantener las expectativas no quiero cegarme con una visión porque creo que eso fue mucho de las cosas que yo propiamente mencioné con la salida de Jurassic World Dominion de que todos íbamos esperando algo y nos entregaron algo totalmente diferente entonces yo por esa parte voy a mantener como que mis expectativas al margen y ver que nos puede ofrecer más allá de la anterior serie y bueno creo que vamos a llegar al punto creo que más fuerte de esto porque creo que todos compartimos opiniones respecto a los elementos visuales que tiene la serie y creo que principalmente este sobre los dinosaurios creo que muchos de nosotros creo que no estamos creo bueno creo que todos ya estamos familiarizados con la mayoría de los dinosaurios que han aparecido aquí han sido mencionados a nivel canónico han sido mencionados pero que prácticamente hasta ahora tenemos como que un vistazo oficial al diseño como tal entonces ahí me gustaría empezar esta parte con Carlitos porque Carlitos es aquí el experto más pues más acercado a lo que es presentalo presentalo mejor para que la gente que quizás no lo conoce sepa por qué Carlitos aquí que tiene la voz principal para hablarnos y decirnos de paleontología pues obviamente es paleontólogo tiene obviamente su licenciatura en biología y un máster en biología evolutiva y pues principalmente creo que a mí me parecería agradable incluso aquí que él nos hablara desde la opinión obviamente tanto como fanático de la franquicia como de los el contenido disciplinar que maneja nos hablara respecto a los diseños que al menos se lograron ver en el tráiler sobre ahora sí el Backels Pinax y el Pachyrhinosaurus y Sumimus que fueron al menos las tres ediciones nuevas pues ahora sí en la serie sí bueno a ver efectivamente la la gracia estaría comentar estos tres porque bueno hasta ahora el resto de animales que hemos visto son ya criaturas que hemos visto en entregas previas de la franquicia en películas y en otras series entonces bueno lo más notorio son estas tres adiciones es cierto que yo estoy esperando un poco a ver cómo aparecen en la serie porque lo que hemos visto en los trailers para la mayoría de ellos es bastante breve el Sukumimus casi o sea casi me hago una idea mejor de cómo puede ser con esas imágenes de cartas que han ido saliendo cartas promocionales que con lo he visto en el trailer aún así me parece que está bien tiene sus cositas claro pero bueno encaja en general con lo que es la estética de de Teropodos ni siquiera de Jurassic World más con con la trilogía de Jurassic Park en general proporciones parece que más o menos bien el cráneo parece que más o menos bien tiene estas dos crestitas que tenía el Spinosaurus también en Parque de Jurassic 3 salidas de no sé dónde porque es algo que no está presente en los Spinosauridos de hecho lo que tienen es una cresta en vez de dos y el Sukumimus parece que la tiene también que tiene esas dos crestas también pero bueno en general por ahora más o menos contento con el Pakirrinosaurus tengo mis dudas porque en función de la imagen que veo me gusta más o me gusta menos lo que veo por juguetes por ejemplo me gusta lo que he visto por algunas cartas me gusta y sin embargo lo poquito que se ve en el último trailer que ha salido me deja bastante frío me parece que es ese segundo que se ve me parece que es un diseño que bueno el cuerpo no está mal la gola me parece que está bastante bien bastante cercana a lo que puede ser la gola de Pakirrinosaurus y sin embargo hay algo en la cara y en el pico que de nuevo por lo poquito que se ve me parece un poco genérico falto de detalle pero de nuevo es que es tan poquito que estoy esperando un poco más a ver que se le vea mejor porque en alguna imagen promocional que salió era una imagen de Darius que salió también hace poco una imagen de Darius con el Pakirinosaurus la cara ahí me funcionaba mucho mejor y en los muñecos en general también y por último el con el Beclespinas pues bueno en el Beclespinas puede ser como vosotros queráis que sea quiero decir es que como ya hemos hablado alguna vez es que es una lección un poco rara haber escogido este animal porque es que es un animal que se conoce por tres vértebras tres vértebras aisladas entonces se sabe que pertenecen a un a un carnívoro pero más allá de eso vaya usted a ver parece que puede ser un alosauroide de algún tipo pero claro dentro de los alosauroideos es que tienes cosas como alosaurus tienes carcarodontosaurios de todo tipo y de todo tamaño tienes cosas como los neobenatoridos que son otra rama de de heterópodos ya más del cretácico entonces como ni siquiera se sabe muy bien beclespinas que que tipo de dinosaurio es pues bueno el aspecto que le quieran poner pues vale me parece bien si tiene cierto aspecto de de carcarodontosaurio podría recordar un poco a una especie de un cabenato raro pero bueno con muchos dientes aquí si que han tirado por la estética de heterópodos más de más habitual en la trilogía de jurassic world poniéndole como muchas espinas y muchas cosas pero pero si puede ser un poco es al que más se ha visto y bueno no tengo demasiado en contra porque lo he dicho como conocemos tres vértebras de este animal pues puede ser como le dé la gana que por cierto hace poco estuvimos Uli y yo hablando pues también para para saber un poco más de este animal y tal he estado hoy mirando un poquito más informándome y resulta que el nombre válido desde hace unos pocos años debería ser otra vez altispinax en vez de becklespinax pero bueno estos son por por cómo funcionan las las historias de las las leyes de nomenclatura zoológica y qué cosas tienen validez qué cosas no tienen validez cuando describes géneros y especies de animales con material tan fragmentario al final acaba siendo un follón porque se pegan los científicos se pegan por darle validez a unos nombres que tengan prioridad por otro y se están pegando por migajas entonces bueno era más un comentario al margen que desde 2016 me parece hay un artículo que dice que no que el nombre válido es altispinax otra vez pero vamos son minucias becklespinax está bien y su aspecto pues puede ser tan bueno o tan malo como quieras con el con el registro fósil que tenemos de este dinosaurio que como digo son tres vértebras y ya me cayó no creo que creo que está bien que lo hayas explicado porque era también algo que yo estaba revisando sobre bueno porque le pusieron becklespinax y saltexpinax y era algo que también estuve checando y revisando este más que nada por cuestiones del diseño tú mismo lo dijiste solo hay tres vértebras y creo que a nivel ahora sí de libertades artísticas se tomaron mucho pero creo que tomaron gran parte de lo que fue al menos en mi opinión o inspiración en el concavenator yo creo que más por ese lado y creo que yo también eventualmente te dije no me sorprendería que hicieran un concavenator mutante y lo pusieran en la serie y casualmente y casualmente si lo hicieron de hecho pues ahora siento que el animal va a ser lo equivalente a toro pero para esta nueva nueva serie y bueno al menos es al que más protagonismo le han dado en el trailer y bueno este Gabriel ¿tú qué opinas? creo que tú a nivel ahora sí en cuestiones de los aspectos visuales que es algo que a ti te gusta mucho de los elementos artísticos que se llegaron a plantear en la trilogía original y que también contrastaste con la nueva trilogía ¿tú qué opinas al menos de estos tres animales y al menos desde la dirección artística que se ha tomado a partir de Jurassic World? bueno justamente estaba esperando este momento porque varias cosas que dijo Carlitos justamente las iba a mencionar también con respecto a los tres dinosaurios nuevos bueno mira vamos con de adelante para de atrás para adelante con el que es el Spinax me parece que es un diseño como dice Carlitos que puede ser lo que puede hacer no es como una Barbie sé lo que quiere hacer porque ya sabemos como lo dijo él son restos muy fragmentarios del animal y yo hubiese tomado la decisión de poner otro dinosaurio un dinosaurio que que no se haya que ya hubiese sido mencionado y no se haya explotado en este caso si vamos para los halosaurios el metriacantosaurio hubiese sido una elección perfecta para reemplazarlo y eso me hubiese gustado más ahora saltando mi opinión personal con el dinosaurio considero que el aspecto está bien o sea generalmente es lo que podríamos esperar de cualquier terópodo de Jurassic World o Jurassic Park tal vez un poco más adaptado a esa mezcla de los dos tiempos porque hay características visuales que hacen recordar ciertos tonos a ideas de estética de Jurassic Park 3 con ideas estéticas de Jurassic World como si estuvieras ligando el Velociraptor V2 con el Indominus Rex en algunas características pero en general de manera anatómica me parece adecuado me parece conciso a lo que quieren dar tiene todavía esa vibra de que no estamos hablando de un monstruo que eso es para mi importante con el animal cosa que Jurassic World ha tratado de convencernos de que estos terópodos son monstruos cuando no debería ser así y me gusta pues me gusta bastante el aspecto porque creo que ese equilibrio de las dos partes estéticas de lo que puede haber hecho Stan Winston Studios la ILM de los 90 principios del 2000 a lo nuevo con respecto al Pachy Rhinosaurus bueno yo no soy muy fan de ese dinosaurio y no soy tan tan expectante para lo que pueda pasar en la serie me gustaría verlo con cierto protagonismo que se le podría dar a cualquier seratóxido ciertamente estaría muy bien por fin ver a un herbívoro defenderse y uno como este daría la talla bastante adecuada sobre el aspecto te voy a ser sincero me hubiese gustado un aspecto más similar a aquella figura de de Mattel del 2019 que tiene como esa estética más cercana como era el trike de Jurassic Park con esos detalles del Sinoceratops de Jurassic World me hubiese gustado más esta estética sin embargo esta no la veo mal de hecho parece ser el el Pachyrinosaurus de Jurassic World Evolution pero sin la joroba que tiene y un poco más rechoncho y en general está bien está bien me gusta la coloración me parece bastante adecuada no esos colores tan vivos para un herbívoro sino algo más similar a un ambiente como un herbívoro como si fuera un rinoceronte un elefante un hipopótamo me gusta ver ese tipo de coloraciones más tenues más serias para esos animales como lo pudimos haber visto con el Brachiosaurus en Jurassic Park el Triceratops en Jurassic Park etcétera y bueno me parece más que eso bien con respecto al dinosaurio que estoy esperando más personalmente el Tsukimimimus mira me parece bastante bien hecho lo que hemos visto pero como volvamos a decir no tenemos tampoco una imagen completa de cómo es el animal más allá de un frame de él empujando unas cajas y por supuesto la fantástica tarjeta de Jaros Las Cosmina y me parece que está bien porque si el diseño se apega demasiado a la estética de Jurassic que creó Stan Winston que creó la ILM en ese momento me gusta que tenga esa apariencia del Spinosaurus de Jurassic Park 3 que en términos generales es prácticamente un Tsukimimimus de la época pero con una vela y me gusta eso me encanta también un detalle que muchos fanáticos han mencionado pero cabe mencionarlo de mi parte que el patrón de piel es un recuerdo al concept art del Velociraptor del mundo perdido que iba a ser verde con franjas rojas así como el raptor de la tribu C de Trispacer que es totalmente los mismos colores y me gusta eso porque es lo que alguna vez conversamos tú y yo Daniel con respecto a dinosaurios como el Dilophosaurus Blue los raptores B2 tienen esa característica típica que se han manejado algunos terópodos de Jurassic Park de tener esos rosetones con bordes blancos o líneas con bordes blancos que dan el toque personal de la franquicia con los terópodos y me gusta ver eso en un espinosaurido como el Tsukimimimus que muchos han esperado yo lo estoy esperando desde que tengo 10 años por ejemplo entonces es como que me parece muy bien que hayan elegido un diseño que sea una miscla entre lo que sabemos actualmente en la ciencia como en la estética de Stan Winston y quiero yo que otros dinosaurios futuros que si van a agregar y que seguramente agreguen mantengan esos diseños esos diseños que que nos conecten al pasado que nos crió con Jurassic Park pero también que nos que nos den la entrada a estudiarlos más como es la ciencia real y el Tsukimimimus es una gran entrada para esto de verdad quisiera ver que también en la en el espectro de la serie se manejara adecuadamente como un terópodo de Jurassic Park no de Jurassic World quisiera ver eso con ese dinosaurio en específico y que tenga bastante protagonismo y a la par con el Peter Spina que ya sabemos que ya sabemos muy bien que va a ser el terópodo principal de esta temporada y con respecto a la estética general de de Chaos Theory mira vuelvo a decir lo que dije al principio la estética creo que está dando un rumbo de equilibrio al suspenso y al oscuro del mundo perdido de esa decisión de Spielberg de volver Jurassic Park a algo más serio y lo está replicando esta serie y me gusta eso me gusta que se está manejando de manera fotográfica ese tipo de tomas y es lo que una vez te dije creo que fue la semana pasada no me acuerdo bien con respecto a hacer esta comparativa con los productos de Star Wars sobre todo los productos de animación como The Clone Wars o The Bad Batch sobre todo aquí voy a hacer un ejemplo de The Bad Batch que manejan ese equilibrio de ofrecer algo nuevo sin olvidar alimentar el argumento o el lore de la franquicia basado en las referencias propias que hacen que amemos esa franquicia y creo que es bastante adecuado de que esta serie parta por replicar eso que hace Lucasfilm Animation a a esta serie de Star Wars y ahora que Dream Wars lo aplique también con Jurassic que creo que es el camino más adecuado sobre todo en ofrecer este tipo de productos que naturalmente van para dos tipos de públicos como lo mencionó Uli entonces claro esta es mi breve perspectiva si no me extendería más pero ahorita no tengo las palabras pero si considero que por lo menos en los diseños de manera general en cuestión de producción se adaptan muy bien y espero que sigan perfeccionando eso si creo que en general lo mencionas creo que prácticamente también lo hemos hablado respecto a este apartado de los diseños creo que luego luego te había compartido la tarjeta de Yaros y como había sido en general estos diseños pero también me gustaría que opina Uli respecto a todos estos diseños porque creo que últimamente ha estado haciendo clips y todo entonces me imagino que ha de estar bien entrado viendo los diseños y todo lo demás a ver vamos por partes yo creo que por un lado entiendo que muchos dijeron muchos digan no entiendo por qué usaron el Beckelspinax cuando podrían haber usado otra especie creo que quizás Jurassic está más ligado a bueno metámosnos con especies que no se sabe nada y que lo más probable es que no sean esas especies y que sean otras como por ejemplo quizás el Stigimolo y todas esas cosas que hay como una cierta duda que va viene no se sabe si son el mismo o no son el mismo del Pachycephalosaurus en donde les da una sensación de libertad y de desapego con la ciencia paleontológica que puedan jugar un poco y que puedan decir bueno nuestro mundo esta es una especie y nos damos el lujo de quizás darle un diseño propio creo que me gusta el diseño del Beckel Spinax más allá de eso me gusta en la primera vez que lo vi en el en el primer en el segundo teaser este no era un ángulo que no se lo veía bien y que parecía bastante caricaturesco después vi el el muñeco el juguete y dije ah bueno el juguete está bastante bien o sea que el diseño tendría que estar mejor y terminó estando mejor vi que algunos lo criticaban diciendo que se parecía medio a un diseño hecho por inteligencia artificial no creo que esté hecho por inteligencia artificial este creo que es un dinosaurio genérico con una vela y nada y no me parece mal después con el sucomimus y lo mismo con el paquirinosaurus creo que son especies que tenían que aparecer porque el sucomimus sabemos que existe desde los 90 desde que Billy dijo que era más probable que existiera un baryonyx o un sucomimus antes que un espinosaurus solamente porque estaba en una en una lista de InGen que no conocíamos este y después porque seguido a esa película aparece como imagen promocional en la en la en la web del parque Jurassic World del 2015 donde todos pensamos que era posible que haga un pequeño cameo porque veníamos con esa sensación de que bueno va a estar y como después en Fallen Kingdom me apareció el baryonyx también con un diseño como dijo Gabriel típico de Jurassic con esas líneas alrededor de de rosetas o de patrones en el cuerpo como el dilophosaurus o blue que también se está repitiendo en el sucomimus este decíamos bueno entonces el sucomimus tiene que estar en Dominion y estaba pensado para estar en Dominion en la escena de Malta por lo menos en unos artes conceptuales y al final no estuvo entonces es como que bueno si o si tiene que aparecer el sucomimus porque ya sabemos hace rato que existe en este mundo al igual que el metracantosaurus y al igual que otras especies y que nunca lo vimos y que es un dinosaurio que a diferencia del metracantosaurus es favorito en muchas en muchas personas que le gusta la paleontología o Jurassic o los dinosaurios en sí después el pachirinosaurus lo mismo fue el que tendría que haber aparecido de entrada en vez de de sinoceratops después se terminó cambiando incluso terminó apareciendo como juguete en la línea de Fallen Kingdom porque en realidad era pachirinosaurus al principio y aparece en la lista del barco Arcadia porque como de entrada se pensaba que iba a ser pachirinosaurus no lo cambiaron entonces canónicamente ya existía y sabemos que es un que bueno sabemos o sea terminó siendo un error pero ese error nos terminó dando dos especies nuevas en vez de una sola en Fallen Kingdom una que aparece activamente y otra que aparece en una lista y es una especie que aparece en el Jurassic World Tour o creo el que no el live tour no el otro el exhibition Jurassic World Exhibition pero lo eliminaron también ah lo eliminaron también ok entonces yo lo he visto o sea yo he visto fotos en donde aparecía uno medio marrón si lo eliminaron cuando cuando re 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 animatronics ah ok pero es un dinosaurio que estaba presente y creo que como después es interesante ver que que el patrón de colores más allá de que no sea exactamente el del sino ceratops en la cresta se puede decir Carlos los ceratopsios es una cresta lo que tienen o que es la gola en la gola este tiene como un patrón de colores o de patrones similares al sino ceratops y quizás es un guiño bastante bien pensado a lo que terminó canonizándose en la web DinoTracker de que el sino ceratops en realidad es una amalgama de varios ceratopsios entre ellos el paquirinosaurus un poco como como justificando porque tiene ese diseño tan robusto y y no no tan no más no agraciado como como sería en realidad el sino ceratopsio más más este como más estilizado de lo que de lo que nos muestran ¿no? entonces creo que eran dinosaurios que tenían que aparecer y está buenísimo que aparezcan y no me sorprendería que en el futuro sigan apareciendo más especies como estas que ya sabemos que existen después yo estoy fascinado con con los diseños de tanto de la losaurus como el de los atrociraptores siento siento que tienen detalles extra por lo menos en alguna que otra escena en donde bueno el hecho de que el alosaurus tenga un ojo blanco lleno de cataratas o quemado que esté directamente ciego hace que conecte con el de battler big rock y que se vea como el mismo ejemplar me parece un buen guiño entonces eso descartaría la idea de que el alosaurus que vemos en malta sea el de battler big rock porque no tenía el ojo así creo yo así que no sé me parece que no tenía el ojo derecho blanco y nada y siento que tiene un diseño que es muchísimo mejor a lo que eran las series anterior y mejor a los de los demás dinosaurios y los otros raptores lo mismo siento que hay momentos en donde es muy bueno el diseño y es mejor que lo que fue la raptor squad es más apegado a la película dominion de lo que fue la raptor squad en jurassic world la raptor squad en campamento cretácico era una versión más caricaturesca en donde los colores no se los tomó tan en serio en donde la morfología no se la tomó tan en serio hicieron un molde genérico y le pusieron colores más o menos parecidos en cambio en esto se tomaron el tiempo de hacerlo más detallado lo cual punto a favor y después creo que no me falta ningún otro bueno si apareció unos stigimoloch en un video promocional de dreamworks en donde se ve una leve diferencia de colores quizá por dimorfismo sexual medio parecido a lo que eran los raptores en el mundo perdido donde es más rosquizo atigrado en los machos y más un marrón tenue en lo que sería la hembra pero bien me parece que están bastante bien y la cresta del sucomimus creo que es una mezcla entre lo que es paleontológicamente correcto de que sea la cresta en el medio y lo que venía siendo los diseños de jurassic de que los espinosauridos tengan esas dos puntitas arriba de cada ojo así que no me parece mal me hubiese chocado quizás un poco más solamente la parte paleontológica y que se pierda esa cosa en común entre especies de la misma familia pero me parece bien me parece que están bastante bien yo ahí era más que nada era viendo la ilustración de Cosmina si me había dado la sección de ver esas dos crestitas viendo los fotogramas ahora de el momento actual en el trailer no me parece verlo me parece ver como una única cresta o ni siquiera entonces no lo sé ya os digo que con lo poquito que se les ve en el trailer igual es pronto bueno si en general contento bueno en general yo también comparto muchas de sus opiniones tanto de los elementos como creo que estamos de acuerdo que de estos elementos o al menos los dinosaurios deberían estar equilibrados entre el elemento paleontológico y tanto el aspecto artístico que se le ha dado al menos cada animal referente a la época de cada trilogía fue muy claro creo que todos aquí lo mencionamos que el succumbimos tiene este equilibrio entre los elementos que fueron concebidos jurassic park como tal en su trilogía y todos sus elementos oficiales o al menos con licencia porque a mí a mi parecer este el succumbimos mi miedo era que lo hicieran demasiado genérico demasiado monstruoso que es ahora sí algo que la trilogía de jurassic world ha hecho con la mayoría de los depredadores y estos elementos de un montón de escamas y todo esto y no varían en cuestión de las texturas pero bueno algo que en general veo que si respetaron mucho la esencia de al menos como debería verse un succumbimos teniendo en cuenta cómo se ve el baryonyx y el spinosaurus dentro de la franquicia el patrón la coloración se me hace algo muy muy bueno o bonito para mí para dejarlo así claro porque toma ahora sí muchos referentes de lo que era el paleoarte o al menos las ilustraciones de lo que eran las enciclopedias y que las enciclopedias fueron parte fundamental del apartado de diseño y arte de jurassic park porque lo mencionábamos mencionábamos que había tomado estos elementos de la tribu tribu C de los velociraptores entre spacer y para mí es algo importante el hecho de mencionarlo porque incluso creo que al menos en las cartas que ilustró yaros creo que respeta mucho en general cómo debe verse un succumbimos sí y fue algo muy muy bueno el patirinosaurus creo que aquí sí creo que es algo que habíamos comentado no me acuerdo quién pero creo que lo había hablado con red raptor que siento que no hubo como que mucha baraja o mucha intención de hacer algo diferente con el con el paquirinosaurus porque obviamente como Uli lo mencionó y lo hemos mencionado el sinosorato es una amalgama de esto de varios de estos animales y debería tener al menos algunos elementos visuales que concuerden entre cada especie entonces no me sorprendió que se viera así re choncho un poco gordo y todo pero sí en mi opinión me hubiera gustado que se hubiera parecido un poco más al de Jurassic World Exhibition este y al menos variar en cuestión de la anatomía porque al menos yo los veo en este caso todos los estos animales al menos el triceratops el nasotoceratops el sinoceratops tienen como este cuerpo de tambor o de sí que emula a los rinocerontes a los hipótamos pero algo que se me hubiera gustado ver en el paquirinosaurus es que su cuerpo no fuera tan tambor sino un poco más atlético algo que me recordara un poco más a los a los toros porque tienen esta complexión también grande pero tienen un apartado un poco más musculoso igual voy a llegar a poner un ejemplo de como me hubiera gustado verlo pero que es una mezcla que hubiera sido interesante porque y creo que también va de la parte porque me gustaría que esto que los herbívoros grandes llegaran a defenderse porque creo que solo hay como dos o tres escenas en toda la franquicia donde los herbívoros llegan a defenderse pero ni siquiera se defienden de dinosaurios se defienden de los humanos pero bueno en general es algo que me pareció interesante no me desagrada totalmente el diseño me parece interesante obviamente los clips no se ve mucho solo son un par de frames en el arte se ven interesantes pero bueno eso lo vamos a dejar como tal a ver que tal se ve en la serie y respecto al último creo que es algo que yo en lo general no me agrada pero tampoco me desagrada y creo que hemos llegado así como que también al mismo punto decir porque este sabiendo que hay más dinosaurios que podrían ser interesantes y todo lo demás pero también va por una parte de lo que mencionó Uli de que pues si no tenemos suficientes conocimientos de tal dinosaurio creo que todavía tenemos la libertad de diseñarlo a nuestro gusto y que se acople a este universo y como tal creo que al menos el diseño si en primera instancia se vio muy caricaturesco y eso que solo salió en una fracción pero ya viendo el último trailer viendo como tal el diseño si siento que está en ciertas partes muy exagerado si siento que se ve obviamente con este estilo monstruoso y escamoso que le han dado a la mayoría de los depredadores en la trilogía de Jurassic World pero si tiene elementos que al menos me parecen interesantes que viene siendo el patrón de colores que me recuerda mucho a los lagarto caimán si no mal me equivoco que en parte también fue una inspiración del Mosasaurus por la coloración de cabeza rojiza y cuerpo verde y nada más de hecho fue algo muy interesante que mencionabas de que parecía de hecho con inteligencia artificial porque era algo que estábamos platicando Jack que al menos publicó Jack y después se volvió plática pero creo que al menos desde dentro de ese apartado artístico y defendiendo un poco más este apartado de cómo debería verse tanto es una libertad artística de cómo deben de verse algunos animales cómo se apegan a su propio universo y todo pero pues igual este dinosaurio cumple el rol que tuvo Toro en la serie pasada de un antagonista que va a estar molestando a los protagonistas por mucho rato y al menos como tú mencionabas los Atroxia Hathor es un apartado que realmente le pusieron empeño a diferencia de los velociraptores de la primera temporada este se ve que al menos las texturas y las coloraciones están un poco más no digo que son iguales pero están más acertadas a los diseños oficiales de la película y también era los Aurus que aparentemente se va a entender que ahora sí es la versión ciega que vimos en el corto live action de Battle of the B-Rock pero algo sí que noté y que no me pareció que fue un paso hacia atrás fueron las manos pronadas o sea las manos de pianista y en la película incluso en Jurassic World Dominion y en el corto tiene las manos como deberían ser y entonces cuando yo vi ese último clip los últimos segundos del trailer donde aparece dije algo algo anda raro aquí como que algo no me cuadra y luego en Twitter también salió eso de que las manos no estaban en la posición que deberían estar porque pues ahora sí cómo va a pasar de tener las manos normales de nuevo pianista pero pues bueno es algo que sí siento que fue un error a lo mejor no de manera consciente pero sí siento que fue un un paso hacia atrás de lo que estaba proponiendo igual no sé qué más otras opiniones tengan respecto a los dinosaurios o que lleguemos a ver porque incluso ya los puso en las tarjetas al giganotosaurus pero creo que lo vamos a ver a lo mejor como cameo en futuras temporadas o simplemente mencionándolo pero ustedes qué piensan creen que lleguemos a ver otros dinosaurios de la de esta última película o de la trilogía de Jurassic World más a fondo aparte de los que ya conocimos en campamento criatósico yo por lo menos creo que sí la verdad es que me gustaría ver más de las especies que ya hemos visto antes y me gustaría ver otras interpretaciones de distintas especies creo que hay la oportunidad de ver cosas nuevas me gusta el hecho de que Dreamworks como que por fin estableció tratos adecuados con la ILM porque algo que mencioné yo en Twitter cuando salió el primer tráiler es algo con respecto al tiranosaurus que aparece en el tráiler que creo que parece ser Little ¿cómo era? Little Lady y algo así exactamente que me gustó que hayan como que generado un patrón más adecuado a lo que debería ser una tiranosaurus hembra joven y me gusta que estén tomando esos detalles mucho más a fondo que lo que hizo Campamento Cretácico con los animales como que más concisos más apegados al argumento y me gustaría ver más de eso con respecto al diseño de los dinosaurios pues porque es algo que yo critiqué bastante de Campamento Cretácico en mi caso a ver o sea si me gustaría ver a a Giganotosaurus por ejemplo a a a a Terecinosaurus Terecinosaurus me encantaría volver a verlo pero claro es verdad que tanto para Giganotosaurus como para Terecinosaurus salvo que en algún momento los campistas acaben llegando directamente hasta el valle de Biosin hoy por hoy lo veo más complicado quién sabe igual igual sí que acaban ahí y se acaba viendo Giganotosaurus no lo sé respecto a otros animales nuevos o que no se habían visto antes o de la franquicia yo es que una cosa que me gustó de la de las dos últimas temporadas de Campamento Cretácico fue que me tiran a Notosaurus y claro yo pues como alguien que hizo la tesis con con Notosaurus pues yo con eso ya me di por satisfecho yo ya la saga ya he metido todo lo que tenía que meter por mi parte mirá vos mirá eso es un muy buen dato que habías hecho la tesis con Notosaurus interesante como que me da para preguntar más cosas pero yo que espero de en cuanto a dinosaurios ver no bueno pero más allá de cambios para que tenga coherencia con las distintas cosas que van pasando en el mundo creo que lo que más me gustaría ver es un Giganotosaurus y yo vi la tarjeta que ilustró Haros y y el diseño me gusta mucho más que el diseño que vemos en Dominion yo no sé si es porque simplemente es una tarjeta y Haros se toma la libertad de de hacer los pequeños detalles como a él le gustaría verlos lo cual no lo juzgo porque creo que haría lo mismo o si realmente el Giganotosaurus que vaya a aparecer en Causior y si es que aparece tenga un diseño más estético que el diseño grotesco de Dominion aunque sean pequeños detalles como un poquito más de labios y y la forma del cráneo más similar al a la figura de Giganotosaurus del Hammon Collection que que con esos pequeños detalles de la forma del cráneo y los labios de de la boca ya cambia un montón lo hace muchísimo más Giganotosaurus de lo que teníamos en Dominion creo que es el dinosaurio que más me gustaría ver con un diseño más estético en donde quede claro que es otro ejemplar y en donde quede claro que ese diseño grotesco de Dominion fue más una elección de Colin para darle como una una cierta una cierta personalidad al animal cosa que después no lo utilizó en la trama pero no importa es el que más 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 me entusiasmaría a ver después no 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 ninguno sé que diseños específicos de trilogías de la trilogía de Jurassic Park seguramente no vayan a aparecer y de Jurassic World sinceramente me da lo mismo bueno yo creo que al menos todos estamos de acuerdo de que bueno Carlitos ya dijo que está bien servido porque pues pusieron a uno de sus favoritos en la serie anterior y creo que todos estamos de acuerdo de que quieren en parte que vuelva el giganotosaurus creo que lo único aquí el único problema es cómo introducirlo inteligentemente si hay tiene que hacer una aparición como tal porque como mencionó Carlitos sería demasiado forzado que hasta cierto punto tengan que volver al santuario y todo eso como el elemento de hacer una otra isla en la serie pasada pero esperemos que si va a aparecer tenga un buen argumento un buen argumento para que para que regrese o aparezca y pues creo que yo al menos sigo puesto en que deberían meter Edmontosaurus ya voy aquí contigo o sea ya tardó mucho ahí estoy contigo y entonces creo que nada más eso creo que al menos a mi forma de ver no yo les digo no es como que espere mucho pero tampoco tampoco de la serie creo que les digo me mantengo al margen me mantengo a la expectativa de que nos puede ofrecer como producto de Jurassic y creo que ya como último apartado en si como último apartado al menos en la opinión de cada quien a donde creen que que la serie pueda llevar al menos que aporte tendría la serie al canon o sea mucho más allá de los dinosaurios mucho más allá de los diseños que hemos hablado de los elementos de la narrativa que piensan que la serie pueda aportar al canon la pregunta está abierta para a ver si quien quiera contestarla por mi parte bueno no no vale carlos habla tú habla tú por mi parte me gustaría que se profundizara un poquito más con qué pasó con el tema de la isla de mantacor porque parece que los animales que había allí o al menos alguno de ellos como como one bee están en tierra firme entonces pues me gustaría saber un poquito más de eso de qué pasó con aquello para algo que me parece interesante que introdujo un poco las temporadas cuatro y cinco sin entrar en temas de robots ni nada sino simplemente el tema de que existiera otra isla por otra empresa con dinosaurios y que hacían lo que hacían allí entonces pues me gustaría que se expandiera un poquito más qué pasó con aquello y luego la otra cosa que me gustaría sería si es posible que la historia continuara pasado Jurassic World Dominion es decir que viéramos un poquito más de la historia después de esa película porque hoy por hoy esa película es en la línea temporal del universo Jurassic que es lo último que tenemos entonces el hecho de que la serie pudiera sobrepasar ese punto a mí personalmente me gustaría bastante y podría darnos un poquito más una visión de cómo es este nuevo mundo yo por mi parte en cuestiones de de que pueda ofrecer Alcano me gustaría efectivamente algo que dijo Carlos que evolucionara la trama que evolucionara la trama específicamente en cómo se lidia con ese problema que tiene el mundo porque veámoslo como lo veamos es un problema tener dinosaurios libres criaturas genéticamente modificadas expandiéndose por todo el mundo no es algo como que muy simple y me gustaría ver cómo lo trabajan eso yo es lo que prácticamente espero más que nada de cómo pueden alimentar el canon con eso con respecto a detalles mínimos en conexión con capamento cretácico o con las anteriores películas me gustaría que se le diera la importancia a sucesos marcantes de la franquicia en estas series o en futuros proyectos como por ejemplo el incidente de San Diego y cómo eso ha creado protocolos para lidiar con este tipo de problemas porque mucha gente olvida de que ese fue el punto álgido de toda la franquicia por mucho tiempo y hasta cierto modo lo sigue siendo después de los sucesos de Fallen Kingdom entonces me gustaría que se sea un poco ese enfoque de cómo políticamente comercialmente genéticamente científicamente se maneja todo eso algo un poco también como lo que aplicó en los libros no canónicos de Jurassic Park 3 que si Survival el otro que mostraba cómo Eric Kirby sobrevivió por ejemplo en Survival que Alan Grant tiene que hacer una investigación para la ONU me gustaría ver ese tipo de tramas pequeñas que alimentaran el Lord de Jurassic de cómo se pueden estudiar estos animales ahora de cómo se pueden controlar de cómo son los planes que tiene pensado el departamento de Vía Silvestre o las empresas más allá de Bayo sin ver otras empresas como que se yo Beyond Gen que también está en las novelas y está Innext o una empresa como MantaCorp que capaz se haya caído con respecto a los sucesos de campamento cretácico esto lo de Dark Jurassic me parece muy interesante el mercado negro de venta de dinosaurios de especies muy similar a lo que pasa en China y en otros países asiáticos con fauna en peligro de extinción eso es lo que me gustaría que se alimentara ahora el canon de la franquicia ya no tanto con detalles que si por parte del parque o las islas que pueden ser que es mínimos detalles que se digan sean bienvenidos pero me gustaría ver como es el enfoque mundial ahora de una manera más seria que esos detalles alimenten al lore y que puedan generar nuevas tramas capaz posiblemente la película que va a ser dirigida por Gareth Edwards tienda ir por ahí pero lo más seguro es que ya y esto saliendo un poco del asunto canónico para terminar es que Jurassic haga como Star Wars que vaya a crear contenido que sea tal vez precuelas y contenidos que vayan a alimentar la trama futura pero me gustaría ver que por lo menos en esta serie y en otras series se alimente eso a futuro con lo que estoy diciendo eh si eh yo creo que opino lo mismo que Carlos este en cuanto a lo de Manticorp lo de la isla de Manticorp me gustaría que se sepa que pasó a ver si el hecho de que sea mencionada quizás no por los campistas que eran chicos en ese momento sino por noticias o o algo diferente le pongan un nombre a la a la isla y que quizás aprovechen para ponerle el nombre Morazán que es una isla que se menciona en el mundo perdido eh o alguna vez había otra que no me acuerdo como llamaba pero algo así que sea un guiño a cosas que ya venían existiendo hace rato eh o que sean guiños a las novelas mejor dicho eh pero siento que quizás esas respuestas podríamos tenerlas directamente en la web que supuestamente va a salir que va a ser la web de la Dark Jurassic como ya se salió la se filtró que el dominio está registrado por Universal así que se supone que podríamos tener una una nueva web canónica que esta vez no esté hecha por Chaos Theorem así que este vaya a saber quién la hace y cómo la hacen eh quizás los mismos creadores de DreamWorks se encargan de eso algo que eh al no ser un proyecto que va por una rama diferente a lo que sería el mismo la misma entrega en este caso la primera temporada puede ser que tengan más conexiones que sea a propósito que esté pensada directamente por un mismo equipo en donde conectemos directamente lo que va a pasar en la serie con lo que vamos a mostrar en la web y no como quizás la Dino Tracker o la DPG o más Running Global en donde tenían un poco más de libertades para para conectar con las otras películas pero que no había ninguna referencia en la trilogía de Jurassic World este eso es lo que más espero ver eh como dijo Carlos me gustaría ver acontecimientos post Dominion por lo que dijo Kramer eh se supone que por lo menos la primera temporada es pre Dominion en el mismo año de Dominion pero antes creo que Dominion tiene que pasaría eh por lo menos después de agosto porque la patente de la moto dice agosto 2022 de Owen y si nos ponemos a pensar en California estaba nevando así que es otoño-invierno así que fin de año o sea que ya tendría que ser a partir de septiembre para adelante entonces eh si 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 es un poco antes podría ser si vemos a California que no está nevando podría ser en mayo quizás eh o en el verano eh pero si no descarto que después de la primera temporada haya un salto a después de Dominion eh por lo que la primera temporada nos podría mostrar más como es que Biosin fue creciendo o por lo menos las dos primeras nos podrían mostrar como es que Biosin operaba atrás de escena como era el culpable de de manipular eh dinosaurios para que para que hagan disturbios y después tener la excusa de de una manera de lavar dinosaurios en vez de plata dinosaurios o sea nosotros a nosotros nos piden que los vayamos a buscar y que nos hagamos cargo porque ustedes no se dan cuenta pero somos nosotros los que atrás de escena creamos los conflictos con estos animales quizás usando los chips neuronales este uniéndolo un poco más con lo que vimos tanto en la película como en Campamento Gretácico o no no sé o con algo nuevo que nos vayan a presentar yo no creo que se vayan mucho por las ramas eh creando cosas nuevas por lo menos en las primeras temporadas eh pero y lo que dije al principio lo que más espero ver es esa estética como nos presenta en ese nuevo mundo tanto por pequeños carteles como no sé pequeños ranchos que se hagan cargo eh reservas naturales en donde haya lugares que sean como esos Eden Edenes que que ocurrían en las islas pero que esta vez sea en el continente esas cosas me gustaría ver lo estético si creo que todos estamos en el mismo canal o sea hablando en general creo que hablas de muchos elementos que que si deben de tomarse en cuenta este Carlitos también mencionó otras cosas que creo que es mucho más esencial atar cabos que se dejaron en la serie pasada hay de pequeños diálogos a referencias eso es lo que más serviría y por un lado creo que también como dijo porque también sería interesante que hablaran de cosas pos jurassic world dominion porque así le dan continuidad o sea a todo este elemento porque sabemos que la película tiene su inicio y final respectivamente con sus personajes pero a nivel lore no es como que el final de jurassic world dominion aporte mucho más allá de la lo que se menciona del Henry Wu para lo de las langostas pero también este apartado donde incluso tú mismo dijiste no puedes abrir nuevos hilos narrativos sino cierras los que ya tienes porque por una parte tenemos lo de Sollona Santos como ahora sí qué pasó después con los atrociraptor qué pasó con otros elementos que se mencionan en las películas y que probablemente llegaran a trabajarse en la en la serie pero creo que principalmente estoy de acuerdo en que deberían cerrarse este estos hilos porque estamos de acuerdo que la isla de Manta Corp se quedó con una buena cantidad de dinosaurios estamos hablando de los híbridos de las crías de otros dinosaurios el espinosaurus todos los demás y al menos hasta ahorita o al menos hasta hace rato bueno sabíamos que Bumpy va a volver pero mencionaba que uno de los dinosaurios de la serie anterior iba a volver entonces creo que la gente ya está teorizando de que va a volver toro espero y no creo que ya ese personaje pudo haber tenido su final en la serie pasada pero esperemos a ver qué más vuelve y pues bueno creo que todos estamos de acuerdo con muchas de las cosas que queremos ver la opinión respecto a los dinosaurios la opinión respecto a la trama y bueno más que nada pues ya dar esta parte final me gustaría bueno en el caso de Carlitos que nos mencionara ahora sí sus redes sociales como quiera aquí yo las voy a escribir en la pantalla para que igual lo busquen Carlitos sube mucho contenido en Twitter nomás no lo molesten y todo chido Carlitos sí tengo también otras cosas tipo Instagram o Facebook pero es verdad que lo que utilizo principalmente es Twitter y es arroba carlosguino 88 el 88 es que quiero aclarar esto porque a veces el 88 es porque nací en 1988 no quiero que la gente busque ningún tipo de mensajes ocultos ni afiliaciones al nazismo ni nada de eso nunca se me hubiese pensado que iba por ahí pero ahora que lo pensas ahora que lo decís no vale no vale no pues sí obvio abriste la caja de Pandora y bueno ahí estoy y bueno esto fue todo respecto a la charla de Chaos Theory sé que aún falta un poco para empezar a ver la serie completa algunos ya se vieron el primer capítulo en Roblox pero pues prácticamente agradecerles a todos por escuchar un poco de todos los colaboradores que han estado en el canal y pues prácticamente este año nos esperan muchos proyectos en un par de días horas no sé en qué momento se vaya a subir este vídeo pero vamos a tener la primera temporada se predice que la segunda va a estar a finales de agosto inicios de septiembre y pues en diciembre tenemos Jurassic Park Survival y el año que entra tenemos la nueva película y pues ahora sin saber cuánto va a durar las siguientes temporadas o cuánto tiempo van a renovar esta serie entonces quiero agradecerles a todos ustedes por escucharnos por estar atentos a cada una de las pláticas nuestras opiniones recuerden que la caja de comentarios siempre está disponible para ustedes y pues prácticamente ahora dejar carta abierta a sus opiniones respecto a esta nueva temporada de Chaos Theory y pues qué nos puede esperar de esta serie recuerden la vida siempre se abre camino de Chaos Theory de Chaos Theory